en el PRI quedó definido el tema de la coordinación de la bancada en el próximo congreso local veracruzano. Dicha posición fue asignada a la diputada local Anilú Ingram Ballines, quien es la legisladora priista de mayor trayectoria legislativa, dado que ha sido diputada local, presidenta de la mesa directiva, diputada federal, y vice coordinadora de la bancada tricolor en la Cámara Baja. El dirigente estatal, Marlon Ramírez Marín, buscará algún espacio relevante en el próximo congreso, pero parece que no logrará su objetivo. Es muy probable que busque la presidencia de alguna comisión importante en la legislatura, sin embargo, enfrenta un problema de imagen, dado que en Morena no lo ven como un interlocutor confiable. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes, y le invito a leerla en hora cero punto MX. Gracias por ver el video.